Alcalde de Ingeniero River Raúl Ramírez Manrique, regidores y personal que elabora en la municipalidad está agradecido con nuestra población, vecinos y vecinas, por venir participando del 79 aniversario de nuestro distrito. Agradeciendo la gentileza de las diferentes familias, diferentes vecinos que vienen de diferentes partes del Perú a visitar nuestra tierra noble y generosa, tierra del banano y cacao orgánico, tierra de grandes mujeres emprendedoras. El día de hoy es nuestro último evento de aniversario en estos 79 años de creación política del distrito de Buenos Aires. Estamos ya ultimando detalles, estamos ultimando detalles. Nuestro alcalde también está haciendo las coordinaciones pertinentes para el día de hoy dar por iniciado este evento.